Y aquí, es la mejor tienda de... Yo soy un VIP, un VIP, hey! Saludan a la Titi, vamos a hacer eso, Serfis, Serfis, uh! Que sonrígan las piedras de Mastis Un VIP, un VIP, hey! Saludan a la Titi, vamos a tirar un selfie, Serfis Que sonrígan las que ya se pidieron a mí Me gustó mucho la Gabriela, la Patricia, la Nitor, la Sofía Mi primera novia en Kinder María Mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me estive todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana con uva bombón Uva, uva bombón La de Barcelona que viene en avión Y dice que mi bicho está cabrón Yo debo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con toda alguna mención El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso, hey! Titi me preguntó, tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una mañana otra Pero no hay poca, Titi me preguntó, tengo muchas novias Muchas novias, hoy tengo una mañana otra Titi me preguntó, ¿no? Titi me preguntó, ¿tu 의�, tu topo? Titi me preguntas, lo hispino Esto es lo más bacano a la línea ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! MOYUX, el diablo, deja eso no pues ya hay que apagar este la presenta no se pone muy grande